María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas, Señor, tu voluntad. Y así en la tierra, como nos hicimos. Quisiera cantar una triste canción, pero no puedo, mi amor, porque estoy muy feliz junto a ti. Quisiera ir a una party en Shiloh, pero no tengo dinero, como quisiera tener una Cherokee. Quisiera que me mataran donde haya pisos de piedra, para vivirlo a mi manera, para vivir junto a ti, que estás muerta. Quisiera que no se acabe la piedra. Para estar, otro ratito, sin alivínme de ti. Quisiera que me mataran. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.